Pollo ¡Vamos! 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 ¡No me ha ahogado! ¡No me ha ahogado! Tienen embetado ¡Vuelva mucho! ¡Vuelva mucho! ¡No, pero es... ¡Pura hb! ¡Pura televisión! ¡Vuelva de lado! ¡Y no tiene flas! ¡Eso es! ¡Eso es el regalado de la gobernación! ¡No! ¡Oh, ya! ¡Para él no va a resguir! ¡No! ¡No! ¡Vuelva mucho! ¡Vuelva mucho! ¡Vuelva mucho! ¡No importa por qué? la reciente llegas de memoria viene aqui, pero hay que querer importar ahi 5 minutos por todo el mundo se va ganando el santameo ahorita ah claro, ganamos al final es porque llegamos a la mierda de regal si yo soy un restaurante a jugar yo quiero jugar y aquello se que no va a jugar ah, o sea que se va a bajar por mucho video dios, pero hay que más que no te voy a jugar que va a ir por ahi la noche se ha quedado bien y el mejor tipo bueno, miren bueno bueno huitos huitos quien sabe ahora se me han jugado 3 ah, me gustaría ver que a la mañana a la mañana pero ya, ya, ya la vamos ahora, esta mañana, la voy a estar mañana ya estamos, ya estamos aquí en Puente ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí la vuelta es 3, 2, 1 2 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 2, 1, 2, 1, 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sáquenle! ¡Sáquenle! ¡Cállese! ¡Aонí! ¡Venga va! ¡Quédale! ¡Gaquíla! ¡Ya! ¡Ya! ¡07 Once! ¡Ya! ¡A Yes! Perú llega al medio Perú llega al medio Vaya Perú pasele Vaya 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 Al otro lado Gol Gol Ahí lo que es ahí mientras vuelve Oscar Salga Perú y salga No menes faltan por ahí 10 minutos Siempre lo hacen Por curarse en salud Él no pita todo con flora Vaya que agarrarlo Falta en dos Gol 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 Coloque 12 minutos más O 10 10 minutos ¡Wilman, agárralo, Wilman! Un poquito antes de pagar Es que es una necesidad Modelo tan mucho, mira Mira, queda todo lo que cubre Mira, mira, mira No hay necesidad de mover tanto Pero mira, no hay necesidad No hay necesidad de mover tanto el celular Me va a joder el otro tobillo ¡Atrás! ¡Buena, Brian! ¡Buena, Brian! Sin falta, sin falta No hay necesidad de mover tanto el celular Se va, se va No hay necesidad de mover tanto el celular ¡Echelo! ¡Echelo! ¡Ven! 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 ¿Vale? 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 Colóquenlo 18 a 9... ¿Cuátreme? ¿No? ¿Vale a tomar pollo? ¡Pollo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Un minuto y se acaba de estar... ¿Cuánto falta? Un minuto queda... ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya John! ¡Buegue! ¡Buegue, juegue Arwin! ¡Vamos! ¡Vamos! Última oga ¡Mire! Última oga ¡Mire! Última oga ¡Última oga, Arwin! Última jugada Arwin Última jugada Última jugada